Buenos días con todos, la exposición de hoy tendrá como tema características de liotis virisens, plaga de algodón, presentado por Emmanuel Flores. Las especies de liotis son polifogas, teniendo cientos de plantas herbáceas en su haber o en su lista de plantas a alimentarse, pero los principales cultivos de importancia son tomate, pimiento, algodonero, maíz, alfalfa, soja, cultivos alternativos como tabaco, sorbo, licuminosas y girasol. Este insecto tiene una metamorfosis completa y a la derecha podemos ver algunas imágenes de su larva y de su estado adulto. El liotis inverno adentro de una forma de crisálida en diapausa, cuando las condiciones medioambientales no son favorables, los adultos aparecen en el algodón, aunque el vuelo se inicia un mes o dos meses después de la aparición de estos. En ese margen de tiempo es donde se marca un desarrollo en el cultivo de garbanzas. Acá de resaltar que la información obtenida o en la que se va a basar este trabajo será de un paper que estudia el desarrollo de tres plagas en tabaco y garbanzas. Los huevos del liotis son preferentemente depositados en el embés de las hojas, de preferencia tiernas, esto para la alimentación de las larvas y estos van avanzando en su recorrido hacia los botones, bellotas y otros órganos de la planta. En el algodón se producen hasta tres generaciones de liotis, siendo la primera que coincide con los botones, generalmente de uno a dos meses. A partir de este momento hay que tener en cuenta cada generación, ya que cada generación proveniente o siguiente causa más daño. La duración de sus estallos son huevo de 2 a 6 días, larva de 40 a 47, pupa de 22 a 33 días, su desarrollo total de 22 a 86 días, la longevidad de 10 a 16 días, su tiempo de generación es de un mes en verano y tres meses y medio en meses o en climas más fríos. El número de generaciones es de 3 a 4 al año, esto en cultivo de algodón. La larva en su primer y segundo estar tiene una coloración verde con pináculos y sin ornamentaciones como lo serían las líneas o franjas dorsales y laterales. A partir del cuarto instar, su coloración verde se acentúa y comienza a observarse franjas dorsales y laterales blanquecinas hasta finalizar el estado de larva. Estas larvas, como señalan los estudios, se alimentan del tegumento de garbanzo de sus hojas, teniendo un predominio de color verde. Aunque, en algunos cultivos, al alimentarse de los frutos, específicamente del garbanzo, tienen otro tipo de coloración, una coloración rosada, o amarillenta, anaranjada, castaña, entre otras más. Entonces, tener un color específico sobre la larva de E.g.tis villense sería un diagnóstico equivoco. Como podemos ver en la imagen, hay una diferencia entre el E.g.tis C.A. y el E.g.tis villesens. El E.g.tis C.A. tiene los pináculos con una sola zeta. Son unos pináculos un poco redondeados en la punta, a diferencia de el E.g.tis villesens que tienen los pináculos un poco más puntiagudos y sin una zeta reconocible. La duración de cada uno de los estudios fue variable, teniendo una extensión poco más grande que se duplicó en las demás, debido a que tal vez fueron las temperaturas más bajas, teniendo los resultados siguientes expresados en la tabla. Teniendo pupa de 8.49 con una variación de 2.4, adulto de 12.3, más o menos 0.86. Si sumamos el total de días en su desarrollo, obtenemos que normalmente en temperaturas óptimas o en promedio, se llegan a desarrollar de un mes incluso menos. Aquí tenemos una tabla que compara el desarrollo entre sexos. En larva se ve una diferencia entre hembra y macho, no muy significativa, pero en cuanto a la variabilidad, sí. En machos y hembras, en cuanto al estado de pupa, se ve una variabilidad también de menos de un día, pero considerando la variabilidad, también es considerable. Y en adultos, el promedio de días en cuanto a la duración de desarrollo es muy similar. La pupa El desarrollo de la pupa en estos casos, en ambos sexos, fue similar. Algunos estudios plantearon que la pupa puede desarrollarse de 10 a 11 días, pero que puede extenderse a 9 a 17, y que otro estudio de Álvarez señala que puede ser de 10 a 8 días, en garbanzas. El ciclo total en ambos sexos fue una duración de 44.5 días, y en hembras y 44.05 en machos. Esto coincide con los estudios con los que ellos correlacionan. Si no me equivoco, la pupa de Heliotis es Exarati. El adulto de Heliotis viricens se caracteriza por tener alas anteriores con tres bandas oblicuas. En las hembras, las alas posteriores presentaron manchas en el margen apical de color oscuro, mientras que los machos, las alas posteriores fueron blancas o de un verde amarillento. La proporción sexual, se observó que hay una tendencia de predominio en los machos, con un cociente sexual de 0.88, o sea que hay una tendencia, no tan considerable, pero a tener en cuenta de formación de machos. Su periodo de pre-hobiposición fue de 4 más menos 0.85 días. El periodo de oviposición duró alrededor de 6.5 más menos 3.55 días, como promedio, pero en algunas hembras se extendió hasta 12 días. La fecundidad en hembras osciló entre 117 a 554 huevos, con un promedio de 392 más menos 207 huevos por hembra, lo cual da a conocer de que la prolificidad de esta plaga es muy muy grande. El promedio de huevos fue que la puesta diaria hasta el término del periodo de oviposición tiene un promedio más alto durante los primeros 4 días, momento en el que se alcanza el 50% de huevos en 4 días, lo que indica que en esos 4 días son los daños más significativos en el cultivo, ya que la cantidad de larvas dentro de las plantas o en la plantación es muy grande, generando daños muy muy graves, ya que los otros 50 huevos se ovipositan en lazos de tiempo mucho más grandes. Como podemos ver en la tabla, en el día 1 se ovipositaron 100 huevos, por así decirlo, en el segundo día unos 87, en el tercer día unos 82, en el cuarto día ya se ve una reducción mayor que llega a los 40 huevos y como podemos ver a lo largo del tiempo va reduciendo, pero se hace un poco inconstante. La longevidad de los adultos fue de 11.75 y para los machos de 12.20. Los resultados son variables según la temperatura, el tipo de cultivo, los microclimas que estos ofrecen. La vida de la especie fue contabilizada en 44.5 más menos 1.58 días, que es un promedio para hembras, y 44.05 en machos. La imagen que tenemos es el Iotis virisens de una coloración verde. La coloración en cuanto a esta especie es muy variable. Su comportamiento. Según el trabajo en el que se basa esta presentación, que es la influencia de la temperatura media, humedad relativa a precipitaciones en el comportamiento de tres especies de insectos plagas asociadas al cultivo del tabaco al sol naciente en el municipio de Puerto Padre, de Marlén del Toro Borreo y Alberto Méndez Paracedo, concluyeron que altas temperaturas, baja o moderada humedad relativa y nulas o escasas precipitaciones son las que favorecieron al desarrollo del Iotis virisens. Curiosamente, estas condiciones son las que se encuentran en el algodonero. La humedad relativa y precipitaciones no siempre lograron tener una significancia en el desarrollo de esta especie. Ahí señalan que el adulto es una mariposa de hábitos nocturnos. Entonces, podemos decir que las altas temperaturas son quienes ponen o predisponen al desarrollo de esta especie y su presencia dentro de la planta. Como se mencionó anteriormente, uno de sus comportamientos es que la larva, al salir del huevo, tiende a alimentarse de la envoltura del huevo para obtener nutrientes y así moverse a lo largo de la planta y llegar a órganos más tiernos para su alimentación. Conforme la larva aumenta, estas buscan órganos más grandes para saciar sus necesidades alimenticias. Los daños la provocan las larvas pequeñas, ya que estas atacan a las bracteas, generando que estas se abran y se amarillen para que posteriormente se caigan. Las larvas de mayor desarrollo atacan a las cápsulas o las bellotas en las que se aprecia un orificio por el cual introducen medio cuerpo. Las cápsulas, por lo general, no llegan a abrir por el daño que estas producen. Cabe señalar que las larvas producen los daños más considerables, llegando a afectar hasta 25 botones florales a lo largo de su vida. O sea que cada larva daña 25 botones florales, por lo que la cosecha se ve reducida en cuanto a la producción. Los adultos ponen sus huevos preferentemente en hojas tiernas para la alimentación de sus larvas, especialmente si estas plantas o estos órganos han sido predispuestos después de un río. La primera generación no suele ser muy numerosa, pero es la que ataca a los botones iniciales o los primeros botones. Ataca cápsulas y las deja abiertas y son las de mayor interés. La segunda generación ataca órganos de todos los tamaños y daña según el desarrollo de la larva. La tercera generación se encuentra ya cuando se acaba lo que es la producción, la campaña, pero el diotis tiene un amplio espectro, una amplia gama de plantas a las que pueda atacar y normalmente se encuentra en malas hierbas, lo cual genera que esta plaga se perpetúa y luego se sigue encontrando dentro del campo. La bibliografía para este trabajo fue obtenida de Marlene del Toro Borrego y Alberto Méndez Barceló en su trabajo de influencia de la temperatura media, humedad relativa y precipitaciones en el comportamiento de tres especies de insectos, plagas asociadas al cultivo del tabaco al sol en el municipio de Puerto Padre. Se adjunta su link para confirmar datos y adicionalmente se utilizó un libro de plagas de algodón, protección de cultivo y malebología de Palencia. Se adjunta también su link para confirmar la información y ampliar los conocimientos sobre las plagas de algodón. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, cualquier duda puede ser expresada en los comentarios. Gracias.